Hola. Llega la segunda temporada de La que se avecina. ¿Se está depilando? Peligro. ¿Por qué? Si se está podando el seto es que espera visita. ¿Se resolverán los problemas de Montepinar ahora que cuentan con nuevo presidente y primera dama? Soy la presidenta, tengo una imagen que cuidar. Veamos cómo le va a esta loca vecindad. Si no funciona, pues bueno, ¿qué perdemos? Tú nada, yo dinero. La que se avecina, de lunes a viernes, a las cinco y media de la tarde, on Direct TV.